Fue desarrollado en la década del 60 como un avión especial para el combate de contrainsurgencia o COIN, por sus siglas en inglés. Y una de sus principales misiones era como avión de control aéreo avanzado orientando a las aeronaves de ataque o apoyo aéreo cercano. El OB-10 Bronco es muy valorado por sus bajos costes de operación y mantenimiento, su versatilidad, redundancia, carga, visibilidad de la cabina y capacidad para operar desde pistas cortas o semi preparadas. Y lo vamos a aprovechar que lo tengo aquí al lado para hacer un recorrido mostrando los detalles como a mí me gusta y disfruto mucho hacer para mostrarlo a ustedes en el canal. Bienvenidos a un nuevo video de la aeropedia de Mundo de Aviación. El avión fue concebido inicialmente a principios de la década del 60 por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, cuando se buscaba un avión de apoyo aéreo cercano, sencillo y resistente, integrado con operaciones terrestres avanzadas. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos todavía estaba experimentando con helicópteros armados y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no estaba interesado en el apoyo aéreo cercano. La velocidad tendría que ser muy lenta, con tiempos de permanencia mucho más largos que los de un avión convencional, y los motores turboélice serían óptimos para esto. Además, el avión fue diseñado para circular por carreteras, de modo que sería posible operar incluso en zonas selváticas y en caminos no preparados, por esto tenía que tener una envergadura muy corta. La Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos aprobaron una especificación de tres servicios para el avión de reconocimiento armado ligero en 1963. Los aviones militares existentes en la función de observación, como el Cessna O-1 Birdlog o el Cessna O-2 Skymaster, se consideraban ya obsoletos, con una velocidad demasiada lenta y una capacidad de carga demasiado pequeña para esta función. Los tres servicios querían que tuvieran también un compartimiento de carga, que volara al menos a 560 km por hora y despegara en menos de 250 metros, y también que lleve una buena cantidad de armamento ligero. Se presentaron 11 propuestas de diferentes fabricantes, incluidas la versión de Graman, el modelo 134R con asientos en tándem del OB-1 Mohawk, del Ejército de los Estados Unidos. También los de Big Craft, Goodyear, Douglas, Converg, Helio, Martin y Lockheed. Y el último, un diseño conjunto entre North American Aviation y Rockwell, y fue este el seleccionado en agosto de 1964 para fabricar 6 prototipos. Converg protestó por la decisión y de todos modos construyó un prototipo de ala pequeña del Charger modelo 48, que tenía un diseño similar e incluso fue capaz de superar al OB-10 en algunos aspectos. Pero se estrelló el 19 de octubre del 65, después de 196 vuelos de prueba, y Converg abandonó la competencia. El Bronco comenzó a volar a mitad del programa de pruebas del Charger el 16 de julio de 1965, y se convirtió en uno de los principales aviones COIN de los siguientes 30 años. La característica visual distintiva del Bronco es la combinación de los brazos gemelos con el estabilizador horizontal que los conecta. Puede realizar despegues y aterrizajes cortos, incluso en portaaviones y buques de asalto anfibio de gran cubierta, sin utilizar catapultas ni cables de detención. Las reparaciones se pueden realizar con herramientas comunes. No se requería de equipo terrestre para arrancar los motores. Si fuera necesario, los motores podían funcionar con combustible de automóvil de alto octanaje con solo una ligera pérdida de potencia. Podía volar durante 5 horas y media con tanques de combustible externos para merodear sobre los puntos de interés. La cabina tiene una visibilidad extremadamente buena para un piloto y copiloto en tándem, que es más ancha que el fuselaje. Sin el segundo asiento, puede transportar 1.500 kilogramos de carga, 5 paracaidistas o 2 camillas de pacientes y un asistente. En la parte inferior, tiene estas pequeñas alas que mejoran el rendimiento en vuelo al disminuir la resistencia aerodinámica debajo del fuselaje. Pueden llevar 4 metralladoras M60 de 7,62 milímetros en este lugar. Y también tiene 4 soportes para bombas, cohetes o tanques de combustible. Tiene 2 motores turbohélice Garrett T76 que compartía con aviones civiles como el Fairchild Metroliner o el Turbo Commander. Se trataba de un diseño bimotor de ala alta. Tenía un peso máximo al despegue de 6.550 kilogramos y tenía un alcance en combate de 367 kilómetros o de ferry de 2.200 kilómetros. Su velocidad máxima era de 460 kilómetros por hora y disponía de 5 puntos de anclaje en el fuselaje y 2 más en las alas para transportar armamento. En la guerra de Vietnam, el OB-10 sirvió en la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Armada de los Estados Unidos perdiendo 81 aviones en total pero ningún piloto que sobrevivieron al abandonar el avión. Se usaban principalmente como controladores aéreos avanzados orientando a las aeronaves de ataque o apoyo aéreo cercano hacia el objetivo que ellos encontraban. A las Fuerzas Aéreas generalmente no les gustaba el Bronco porque volaba bajo y lento en comparación con un avión a reacción. Además, cuando actuaba como controlador aéreo avanzado era muy vulnerable a la artillería antiaérea. De tal forma que no cumplió con ninguna de las misiones que la Fuerza Aérea desarrolló durante los años 80 y fue retirado del servicio. La Marina, en cambio, operó en Vietnam desde abril hasta octubre del 70 y lo usaron como un avión ligero de ataque al suelo para interdicción logística enemiga y para apoyo aéreo de los marines, seals y lanchas de río. El aparato tuvo éxito en estos papeles y con la Infantería de Marina de los Estados Unidos continuaron el servicio hasta dar los de baja recién en 1994. El Bronco realizó observación, control aéreo avanzado, escolta de helicópteros, reconocimiento armado, transporte aéreo ligero y ataque terrestre limitado. Un prototipo en Vietnam diseñado para generar humo tuvo un gran éxito y los que lo evaluaron lo mantuvieron en servicio durante varios meses pero no fue adquirido por las fuerzas debido a una percepción de falta de emisión. Aunque el aparato ya no está en uso en los Estados Unidos, otros países sí continúan operándolo. Está en el inventario activo en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Venezuela y Colombia donde es el primer recurso para operaciones ligeras contra guerrillas Sokoin, así como el control de fronteras, patrullas anti piratería, control aéreo avanzado, vigilancia y búsqueda y rescate. Otros países que lo utilizaron anteriormente fueron Alemania y Marruecos. También hubo varios de uso civil, sobre todo en los Estados Unidos. La experiencia operativa mostró algunas debilidades del diseño del OB-10. Tenía poca potencia, lo que contribuyó a accidentes en Vietnam en terrenos inclinados porque los pilotos no podían ascender lo suficientemente rápido. Si bien las especificaciones establecían que el avión podía alcanzar los 26.000 pies o 7.900 metros, en Vietnam solo podía alcanzar 18.000 pies o 5.500 metros. Y esto por las cuestiones atmosféricas de ese país. Vamos a hacer un walk around o una recorrida alrededor de la aeronave para mostrarles diferentes detalles que no suelen verse en los videos de YouTube. Esta cabina está diseñada para tener gran visibilidad y consta de paneles laterales que se abren hacia arriba. El piloto cuenta con un visor de tiro de bombardeo también apto para el disparo de cohetes. Toda esta parte frontal del parabrisas está blindada. Los Broncos tienen su tubo pitot para medir la velocidad relativa del aire de la aeronave aquí al frente y esta es una luz de aterrizaje y carretero que está en el extremo de prueba, o sea, al frente del avión. El tren de aterrizaje se retrae hacia adelante y aquí abajo y protegiendo la cabina hay 136 kilos de blindaje inferior y lateral. Cada una de estas llamadas alas embrionarias que se ven aquí abajo tienen dos ametralladoras de 7,62 milímetros y soportes para 272 kilogramos de armamento externo en dos pilones cada uno. Hay un pilón extra en el centro del fuselaje o pilón ventral para tanques de combustible, o sea, un soporte ventral, que es como se llama esto, y puede llevar específicamente 544 kilogramos de armamento o combustible, como se ve aquí. Estos son los soportes alares que puede llevar hasta 227 kilogramos de armamento, como lanzacohetes, bombas, como se ven aquí, o hasta misiles aire-aire para la autodefensa. En los largueros de la cola se encuentran parte de la aviónica y también puede transportar bengalas, chaf, cuando es amenazado por misiles de infrarrojo de radar. En la parte de atrás tiene una bodega de carga que puede llegar a 1550 kilogramos de carga y sin el asiento trasero podría transportar hasta 5 paracaidistas o dos camillas y un asistente. Esto siempre me pareció curioso, estas aletas que se ponen aquí son generadores de vórtice, es algo aerodinámico que mejora el control de profundidad. Hasta un nuevo video, mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia de Mundo de Aviación. ¡Gracias!